¡Gracias! Hoy te miras tan distinta por treinta ocasiones en un mes Hay tristeza en tu cara y al hablarme a los ojos me ves Sé que él te ha buscado y que fue un gran amor para ti Pero hoy que estás a mi lado se te nota que no eres feliz Recuerdo que tú me dijiste que no había problema, que ya no importaba Es obvio que aún te duele, te movió el tapete con esa llamada Lo sigues amando, no cabe duda de que salgo sobrando Que no eres tu bello, te está comiendo el deseo de tenerlo Lo sigues amando, no se compara lo que tienes conmigo Yo estaba perdido, tú me lo contaste cuando fui tu amigo Lo sigues amando, te veo acostado y aunque no me lo digas Te sigue doliendo, pero no quieres amargarme la vida Lo sigues amando, y para estar seguro voy a arriesgarme Dejaré que pruebes, búscalo de nuevo, yo voy a arriesgarme Dejaré que vuelves, que la puerta abierta Yo voy a dejarte Lo sigues amando, no cabe duda de que salgo sobrando Que no eres tu bello, te está comiendo el deseo de tenerlo Lo sigues amando, no se compara lo que tienes conmigo Yo estaba perdido, me lo contaste cuando fui tu amigo Lo sigues amando, te veo acostado y aunque no me lo digas Te sigue doliendo, pero no quieres amargarme la vida Lo sigues amando, y para estar seguro voy a arriesgarme Dejaré que pruebes, búscalo de nuevo, yo voy a arriesgarme Dejaré que vuelves, que la puerta abierta Yo voy a dejarte Dejaré que vuelves, búscalo de nuevo, yo voy a arriesgarme Y yo voy a arriesgarme